bueno señores aquí estamos vale en un pequeño pueblo del país vasco haciendo la desocupación y tenemos aquí abajo como a 200 personas increpándonos y quieren no sé no nos dejan hacer nuestro trabajo ahí los tienen son nuestros fans de quiénes son las casas de quién son las casas cabrones ah a quién con quién si les ha llamado tú si les ha llamado tú si les ha llamado tú ahora mismo para que ahora mismo